Hola Curios y Curiosas, bienvenidos una vez más a El Chapuzón Cultural. ¿Alguna vez te has preguntado si existe un vínculo entre el arte y los signos zodiacales? Pues bueno, hoy exploraremos la creatividad y los astros y cómo éstos se entrelazan para inspirar a artistas de todos los siglos. Desde la antigüedad, los signos zodiacales han influido en diversas formas de expresión artística. Tomemos por ejemplo a Sandro Botticelli con su famosa obra El Nacimiento de Venus. Venus, la diosa del amor y la belleza, está asociada con el signo de Libra, conocido por su búsqueda de equilibrio y estética. Botticelli utiliza la figura de Venus para reflejar los ideales de belleza que Libra encarna. En el siglo XX, Gustav Klimt también mostró la influencia del zodíaco en su obra El Árbol de la Vida. Esta pintura, con su estructura intrincada y ordenada, puede relacionarse con Capricornio, un signo asociado con la ambición y la conexión con la tradición. La obra refleja la estabilidad y el crecimiento que Capricornio representa. Frida Kahlo, nacida bajo el signo de Géminis, explora la dualidad en su obra Las dos Fridas. La pintura muestra dos versiones del artista, una vestida con trajes tradicionales y otra con ropa moderna. Esta representación de la dualidad y las diferentes facetas de la personalidad se alinean con las características del signo de Géminis. Salvador Dalí, con su obra La Persistencia de la Memoria, nos da una visión del signo de Pisces. La atmósfera onírica y los relojes derretidos en la pintura reflejan la fluidez y la naturaleza soñadora de Pisces, capturando la esencia de la distorsión del tiempo y la realidad que este signo simboliza. En el arte contemporáneo, Alex Gray explora temas relacionados con el signo de Acuario en su obra The Tree of Life. Su enfoque en la interconexión de la vida y el cosmos resuena con los ideales progresistas y humanitarios de Acuario, mostrando una visión global y espiritual que caracteriza a este signo. Y finalmente, Claude Monet, con su obra Impresión Sol Naciente, encarna al signo de Tauro. La serenidad y la atención al detalle en esta pintura reflejan la apreciación de Tauro por la estabilidad y la belleza natural, capturando la esencia de este signo en cada pincelada. Conexión entre el arte y los signos zodiacales es una fuente infinita de inspiración. Los astros no solo guían nuestras vidas, sino también nuestras creatividades, ofreciendo una rica paleta de ideas y emociones para explorar. La próxima vez que mires una obra de arte, considera cómo los signos zodiacales pueden haber influido en su creación. Espero que te haya gustado esta interesante información y nos vemos una vez más para sumergirnos en El Chapuzón Cultural.